Para ti que es el amor Si me he entregado por completo a ti Compartiendo el mismo sueño Llevándote siempre en mi corazón Para ti que es el amor mujer Si he estado ahí en todo momento Yo no se porque lo dudas Si solo tengo ojos para ti Si yo me quisiera ir Lo había hecho hace tiempo Pero que te quede claro Lejos de ti yo no puedo vivir Ay no Si estoy lejos de ti Se me acaba el mundo Todo se me enreda Ya nada es igual Amor Ay no Si estoy lejos de ti Todo es tan extraño Mira no me hallo Si que me hace falta Ay Mira no pienses mal de mi Oye Porque es en serio que me duele Nunca te he dado motivo Nunca Yo vivo para quererte Mejor acércate un poquito más Y dame un beso Y dame un beso a ver que sientes Te sentirás correspondida De mi amor para siempre Ay no Si estoy lejos de ti Se me acaba el mundo Todo se me enreda Ya nada es igual Amor Ay no Si estoy lejos de ti Todo es tan extraño Mira no me hallo Si que me hace falta Ay no Si estoy lejos de ti Se me acaba el mundo Todo se me enreda Ya nada es igual Amor Ay no Si estoy lejos de ti Todo es tan extraño Mira no me hallo Si que me hace falta Ay no Si estoy lejos de ti Se me acaba el mundo Se me acaba el mundo Todo se me enreda Ya nada es igual Amor Ay no Si estoy lejos de ti Mira no me hallo Todo es tan extraño Si que me hace falta Ay no Si estoy lejos de ti Se me acaba el mundo Todo se me enreda Ya nada es igual Amor Ay no Si estoy lejos de ti Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo